Tienes una primicia, primicia, lo que está sonando fuerte Mis sufrimientos, mis lágrimas, mi amor mío son porque te amo Porque te amo con todo mi corazón, mi amor Solo me importas tú, nadie más que tú La vela de la cumbia y nada más, nada más Juro mi honor, te juro que te amo Agüero está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te das, muy pronto partirás Lo que te desconocí con todo tu mar No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Jamás porque lloras Y si es que no vuelvo irás Y todo aquello no es todo recordar Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufras tu tormento, mi vida Y mi sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufras tu tormento, mi vida Lo que importa es que yo te ame Lo que importa es que yo te extrañe Lo que importa es que lo que diga la gente no me interesa Solo sé que te amo y juro que te amo, mi amor Con todo mi corazón Tú eres Y serás el amor de toda mi vida Por siempre y para siempre Hasta que Dios nos separe barrio Siempre te amaré Te juro que te amo, ahora estás llorando Por dentro estoy temblando Porque tú te das, muy pronto partirás Otro desconocido Otro desconocido Un rato tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Y es que no volverás Y todo aquello Y todo aquello Me supo recordar Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufras tu tormento, mi vida Me quedas tú Si Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufras tu tormento, mi vida Me quedaré jamás Tú Juro que te amo Juro que te amo Con todo mi corazón Para ti, mi amor Y Amara Para las producciones No me quedaré jamás Y el mundo Todo aquello Me quedara jamás Y el mundo Lo que se le va a ir jamás y traiga jamás Y el margen Con tus sombras te dormen, no te quedas tú María Vaga, Luchito González, padrino de los claveles, clavelero de la cumbia Para mi hermano Cristian Maragos ¡Va a arrancar! Y juro que te amo con todo mi corazón porque tú, y tú, y tú, y tú siempre serás el amor de mi vida